Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. En este espacio podrás conocer en unos minutos las noticias más relevantes de nuestra comunidad. Hoy es 1 de abril y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Nelson, la borrasca que ha recorrido Andalucía esta Semana Santa no era un invitado ni esperado ni bien recibido por los más cofrades, pero sus efectos sí son aplaudidos porque la sequía empezaba a hacerse acuciante y la lluvia caída ha venido a paliarla. Los embalses del Guadalquivir han recibido más de 1.000 hectómetros cúbicos y se encuentran al 43% de su capacidad. Un verdadero lujo para mirar al futuro y poder descartar restricciones para los próximos meses. No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha subrayado que la sequía es ya un problema estructural en nuestra tierra y no coyuntural. Ahora toca que los comités de la sequía se vayan reuniendo en las diferentes cuencas y que adopten las decisiones oportunas. No me corresponde a mí adelantar cuáles van a ser esas decisiones, puesto que son los expertos y las diferentes administraciones públicas que tienen competencia en la materia las que lo deben de adoptar en base al diálogo. Pero lo que sí les puedo garantizar es que desde la Junta de Andalucía no vamos a bajar el pistón de la obra hidráulica ni un solo apicexta. Estas lluvias vienen a alivianos, son lluvias que no vienen francamente bien, pero nosotros vamos a seguir con la misma intensidad acometiendo obras hidráulicas y reivindicando también aquellas que dependen de otras administraciones públicas. En lo económico, más directamente, la que se recuerda como la peor Semana Santa de las últimas décadas por el cúmulo de salidas procesionales canceladas por lluvia, los hoteleros hablan de hasta un 15% menos de facturación. En ciudades como Sevilla, la hostelería estima en un 50% menos lo recaudado. Pero en esta misma provincia encontramos también la cara buena. Los arroceros sevillanos son los máximos productores y AVI han venido viendo mermada de forma muy destacada su cosecha, llegando hasta mínimos históricos. La situación ha cambiado por completo y el presidente de la Federación de Arroceros, Mauricio Soler, prevé una cosecha no del 100%, pero sí de lo máximo posible. Muy esperanzado y muy ilusionado en que hagamos una cosecha casi normal este año. No le digo del 100%, pero sí lo máximo posible. Estamos a la espera de la próxima reunión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero entiendo que se va a sembrar una superficie importante de arroz este año en las marismas, con lo cual volveremos a recuperar nuestros 5.000 puestos de trabajo y volveremos a darle vida a nuestros pueblos. Y para el cierre tenemos que volver a hablar de narcolanchas. También esta semana se han contabilizado incidentes en este sentido. Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil fue embestida el jueves santo por una de estas embarcaciones durante una persecución, aunque no ha habido que lamentar herido. Con motivo también del mismo temporal del que hablábamos, han vuelto a verse refugiadas en la costa de Almería, en las calas del Cabo de Gata. El subdelegado del Gobierno en esta provincia es José María Martín. Yo lo que he traslado a la población es, ante todo, un mensaje de tranquilidad y de confianza en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se está realizando, de hecho, creo que es palpable el hostigamiento que se está llevando a cabo sobre este tipo de delincuencia y esperamos que muy pronto puedan verse resultados tangibles y que, evidentemente, la actividad delictiva en sí, que es el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos, quede reducido a la mínima expresión. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección de Andalucía en nuestra web europaprés.es.